Guía de shows También el viernes, función de gala 35 aniversario del ballet misionero Huaynamérica Danza 1982-2017. En el Día de la Tradición presentan de repertorio contemporáneo. Será este viernes 10 a partir de las 21 horas en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento con entrada libre y gratuita. Sábado, última fiesta retro del año en el Complejo La Aventura. Música de los 80 y 90 de la mano de Flavio Bogado en una noche para recordar y bailar los hits de décadas pasadas. Todo a partir de las 22 horas. Alén, la fiesta provincial de la cerveza en la capital de la alegría continuará este 9, 10 y 11 en el Club Germano Argentino de esa localidad. De 19 a 5 de la mañana, el viernes 10, se espera una noche a todo ritmo con la presentación de RP2000 y Rogerio Magrao y su banda. El sábado 11 el cierre será con Shodo Latino, Jorge Ratosky y el Grupo San Marino. Domingo, las obras teatrales Mágico Monte y Eterno Quijote se realizarán todos los domingos de noviembre en la Murga de la Estación, ubicada en calle Pedro Méndez 171 de Posadas. Desde la dinámica, el humor y la imaginación, ambas propuestas están destinadas a toda la familia. Entrada gratuita, salida a la gorra. Este domingo 12, 18 horas, Eterno Quijote, 20 horas, Mágico Monte.